Hubo una convocatoria a cooperativas textiles, al rubro de cooperativas textiles, dado que en Misiones hay un número bastante interesante. En esta oportunidad comenzamos con posadas, estuvieron presentes 11 cooperativas, algunas de ellas están a lo mejor inactivas, pero la idea es que nosotros, a partir de ahora, ellas puedan conocer que vamos a trabajar no solamente en la reactivación de esas cooperativas, sino también en desarrollar la vinculación entre las propias cooperativas textiles, que hay cooperativas que han incorporado a profesionales del diseño, que han egresado de las escuelas técnicas de estudios superiores, con las que cuenta la ciudad de posadas. Inclusive nos estaban contando que algunas cooperativas habían podido exportar, en lo que se refiere a ropa interior, han podido exportar al país europeo de España.